Él solo acepta un sacrificio santo, una vida que se presenta a Él para ser limpiado de Él, no estoy hablando de limpiarnos a nosotros mismos, algunos tienen alguna idea de santidad, piensan que si pueden venir a la iglesia para aparecer muy bien para el hermano Maico, si el hermano Maico los piensa santo y el hermano Maico dice, este hermano es persona muy buena, este, este, mira lo que hace, mira lo que no hace, yo no veo el corazón de ese hermano, no más, y establecen su justicia, su santidad sobre los pensamientos de los demás, así son los fariseos, y dice Jesús si tu justicia no es más que los, escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, así es hermanos, tenemos que venir ante Él para que Él nos limpie de toda maldad, pues claro que los hermanos van a observar, van a ver, mira Dios ha limpiado esa vida, nos vamos a alegrar, gloria al Señor, pero la santidad viene de Dios, limpia la vida, purifica la vida, cambia la vida, dice en verso 30, primer crónicas 16, temen en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva, alégrense en los cielos y gócense la tierra, y díganla en las naciones Jehová reina, resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra, gloria al Señor, aclamada Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decir, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre, y nos gloriaremos, y nos gloriemos en tus alabanzas, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, gloria al Señor, y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová, cuando el pueblo se fija en la grandeza de Dios, solo produce alabanza del corazón, porque cuando entendemos que este nuestro Dios, es de eternidad a eternidad, siempre era, siempre será, no me preguntas a explicar eso, pregúntale a Él cuando llegas allá, si tienes la dicha de llegar allá, pregúntale a Él, pero si entendemos, todos los necios de esta tierra, que se jactan contra el Señor, Él siempre ha sido, Él siempre será, es de eternidad a eternidad, no tiene fin el Señor, gloria al Señor, Apocalipsis 4, 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, gloria al Señor allá, es una alabanza eterna, Aleluya, Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice, No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Santo Señor, en Génesis capítulo 17, verso 1, Dios hablaba con Abraham, y dijo, bueno la Biblia dice, Era Abraham de la edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, Él es el Dios todopoderoso, no hay ninguna cosita fuera de su posibilidad, Él es el todopoderoso, en otros términos, omnipotente, No hay nada que no puede hacer nuestro Señor, Él puede, si Él quiere, Él es todopoderoso, tenemos que pensar en eso, Aleluya, Isaías 44, verso 6, dice, Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, Y fuera de mí, no hay Dios, no hay otro, no importa cuántos millones sirven a algo, a supuestamente el Dios de Mohammed, no hay otro Dios, no hay otro, y van a saber algún día, van a enfrentar a ese Dios verdadero, van a doblar rodillas a ese Dios verdadero, No importa cuántos millones, no importa cuántos millones, alaban a esa estatua gordita, no, no importa, ese no es Dios, solo hay un Dios, Aleluya, fuera de Él no hay Dios, Isaías 55, verso 15, dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde del Espíritu, para hacer vivir el Espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, si uno quiere atraer la atención de ese gran, todopoderoso Dios, se tiene que humillar, y es algo difícil para los seres humanos, no entiendo por qué, Vamos a morir todos, mañana puede ser mi último día, puede ser que el fin de esta semana tienen funeral para el hermano Michael, pudiera ser, ¿Para qué? ¿Para qué voy a jactarme? Cuando Él es el único que merece la honra y la gloria, Él es el eterno, gloria al Señor de Isaías, capítulo 2, verso 17, La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y sólo Jehová será exaltado en aquel día, gloria al Señor y quitará totalmente los ídolos, aunque hay millones de ídolos en esta tierra, Él nos va a quemar todos, va a quitar todos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, Cuando Él se levanta para castigar la tierra, imagínense hermanos, ese día va a venir, no está lejos, así es hermanos, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, Sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorarse, en ese día, esos ídolos que han alabado de oro y de plata, van a tratar de darnos a los animalitos que no los van a querer, Ni los animalitos quieren esas cosas porque Él viene en su fervor, Él viene para juzgar a toda la tierra y se meterá en las endiuras de las rocas y en las cavernas de las peñas Por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, gloria, 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 cuando se levante para castigar la tierra, Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es Él estimado, en ese día va a ser así, bueno, va a llegar ese día, Que Dios dice, hasta aquí, con todo el hombre, con todo lo que respira, en Salmo 78, 72, dice, Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, nuestro Dios es Dios de integridad, Él cumple su palabra, No importa cuántos seres humanos los han fallado, no importa si sean predicadores, si sean supuestamente gran cristianos, Aunque los seres humanos anden en maldad, bajo el nombre del cristianismo, eso no cambia el carácter de Dios, Dios es Dios de integridad, Dios es Dios de integridad, la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos, Apocalipsis, llegamos a ver, que ese gran Dios, ese gran todopoderoso Dios, Cada uno de nosotros tenemos una cita con Él, personalmente, en persona, Y en ese día no vamos a poder decir, pues, mi pastor, mi pastora, el sacerdote, el maestro, el profesor en la escuela, La policía, el juez, no, aparecemos ante Él, solos para dar cuenta, cada uno de nosotros, Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 11, Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, Y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, Y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas, en los libros, según sus obras, Cada uno de nosotros, personalmente, vamos a aparecer, ante ese Dios, Ante cuya presencia, tiembla la tierra, el que cabalga sobre los cielos, el que marcha la tempestad, Y el torbellino, el que creó todas las cosas, y nosotros, individualmente, vamos a aparecer ante Él, Segundo de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, Porque es necesario que, todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea malo, En el primer Corintios 4, 5, dice, Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará, También lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios, Intenciones, muchas veces, erróneamente, nosotros, como no debemos hacer, Pero, nosotros, juzgamos intenciones de otros hermanos, Como el hermano, recientemente, el hermano José, nos decía, No debemos estar haciendo eso, porque, ni conocemos nuestros propios corazones, Y no puedo mirar al hermano Carlos, y decir, Oh, yo sé por qué el hermano Carlos hizo eso, porque él tiene algo en contra de mí, O, tales tonteras, yo no sé el corazón de él, no sé mi propio corazón, Él, escudriña los corazones, él conoce lo que hay en el corazón, Pero, en ese día, él va a poner, ante todos, las intenciones, Intenciones, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Él es el que sabe, él es el que sabe,